bienvenidos al canal de palomino ansani estas son mis inversiones personales de alto riesgo no soy asesor financiero y cada uno es responsable de su dinero un saludo como está como se encuentra nuevo para nada canal nuevo vídeo de what paul web paul plataforma de inversión donde estoy obteniendo lo que es el 2.5 por ciento de forma diaria pero lo que me gusta mucho esta plataforma es que los planes son por 50 días ok ok ya tiene una caducidad y eso es muy muy bueno la plataforma una plataforma que lleva tan solo apenas una semana que este vídeo no es pago ni publicidad paga simplemente lo hago pero que ustedes vean que está pagando y que está funcionando y que el sistema que ellos manejan es por compra y venta ok con box de trading entonces obviamente ellos configuran su voz de las mejores maneras posibles y nos dan un porcentaje hay planes de 100 dólares en adelante y en dólares pues sigue 500 después sigue perdón 550 pues sigue mil después 3.500 después sigue 5.600 después sigue 10.000 tenemos varios planes acá presentes bien entonces vamos a verificar que esté pagando que esté funcionando que esté todo perfectamente me gusta como les dije porque los planes tienen caducidad realmente está bien trabajar la plataforma ustedes pueden poner por acá en el por aquí dice aquí hay un simulador entonces ustedes ponen 100 dólares pues total profit 75 o sea el profit no es muy alto ves la inversión de 100 dólares a partir pero está bastante bien o que se registran con el link de referido que les pongo en la descripción si quieren depositar ustedes tienen que abrir un depósito aquí en depósito buscar el plan que ustedes se van a normalmente siempre agarramos este el 2.5 que de 100 ponen que sea del balance no pagar de ustedes medio del sistema le dan make deposit y ahí les va a abrir una wallet copian esa wallet van a bybit en bybit activo yo porque uso bybit ok después retirar retiramos normal por la red de 1320 y si queremos hacer retiro bueno esperamos que caiga ya automáticamente y tendríamos nuestro plan activo porque ya lo pagamos acá y si queremos retirar de la plataforma vamos a ver lo que retras ya tengo 12.5 a puro sudor entonces lo que lo dije es retirar ya yo previamente tengo mi wallet configurada ok vamos a ver que lo de igual manera recuerden que para poner su wallet tienen que ir aquí a editar cuenta tiene editar cuentas van a poner su wallet yo empecé aquí no lo recuerdo no me acuerdo bien ah bueno vamos a buscar en depósito list ok cuando fue que yo empecé yo empecé el día acá está para que me debería decir mi plan cierto no me dice para saber el día que yo entre real stories aquí lo podemos ver yo entre el día de 21 de marzo lleva tan solo una semana prácticamente está creciendo paso a paso esta plataforma podemos aprovechar el principio porque lleva poco haber salidos esperemos continuó creciendo me gusta el sistema que tienen vamos a ver diversificando 100 dólares acá que esperemos que dure o que es muy diferente al resto tiene sus programas tiene sus noticias vamos a ver un poquito de retirar voy a darle lo que es el monto a retirar tengo 12,50 vamos a retirar 12 dólares y la gata la vamos a retirar dice a mi igual es la que tengo aquí en tronlin o podemos retirar directamente a nuestro baby solo que yo ya tengo configurada la de tronlin ok si no simplemente ya me daré el hat de la transacción de una vez si no yo simplemente voy a editar cuenta y la puedo cambiar en baby voy a lo que es depósito seleccionó mi cuenta de depósito de usb aquí nos va a salir que de trc 20 ok aceptamos copiamos y simplemente la pegamos acá en donde retiramos que es acá ok la retiramos que es acá vamos a ir a lo que es editar cuenta y ponemos nuestra cuenta voy a restores puedo buscar nada malo que son los retiros ok con los buitras para que ustedes chequen acá la plataforma y lo de buscar más el retiro 12 dólares que ya se vieron haber hecho efectivo vamos a verificar la voy a que actualizar y efectivamente tengo mis 12 dólares de la plataforma y cada día crece más ok y qué bueno esperemos siga cómo va pagando y funcionando así que bueno y más que decir me despido cuídense feliz ya está pagando normalmente web poltado hasta luego